Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo desmontar la correa de un reloj Casio Aquí tenemos el reloj y aquí tenemos una herramienta que nos va a ser muy útil para desmontar este reloj Casio Desmontar la correa, la cadena de este reloj Casio y para muchas otras cosas En la descripción del vídeo os adjunto un enlace donde podéis comprar este tipo de destornilladores de precisión Este es un punzón, pero también hay destornillador que nos puede venir y ser muy útil para otras cosas Vemos esta pieza, este agujero redondo que lo que vamos a hacer es presionar porque aquí dentro tenemos un pasador Si os fijáis, aquí vemos la punta del pasador, que es esto de aquí Esta pieza, voy a señalar esta pieza de aquí Lo que vamos a hacer es presionarlo para sacarlo Presionamos aquí y ya tenemos la correa afuera En otro vídeo os enseñaré cómo montar la correa Ya habéis visto cómo se saca, fácil, con estas herramientas aún es más fácil En la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde las podéis encontrar Son económicas, no tengáis ningún reparo en mirar y comprarlo porque las hay de muy económicas Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis en darle al like, activar la campanilla, compartir el vídeo y suscribiros al canal Gracias amigos y hasta el próximo vídeo